bueno nos encontramos aquí esto es mundotech.net y este vídeo a continuación les mostrará cómo crear una imagen iso a partir de archivos bien sea para salvar sus archivos crear copias de seguridad guardar archivos descargados de un disco o lo que quieran bien el programa que vamos a utilizar se llama free iso capture y lo pueden descargar de la página de mini dvd soft punto net yo aquí les tengo el link y fíjense aquí está la página donde pueden descargar el archivo con solo darle download o sea descargar podrán descargar el archivo donde quieran yo lo pondré en el escritorio el archivo no tarda más de unos cinco segundos en bajarse como se podrán dar cuenta y luego de que lo descarguemos le damos ejecutar esto nos traerá el instalador del archivo te preguntará si quieres continuar le decimos que sí aquí simplemente guardamos el archivo donde por defecto lo creamos aquí está en c y luego simplemente le damos instalar pasan unos pocos segundos y ya tenemos el archivo listo bien a partir de aquí tenemos el menú donde podremos manipular donde vamos a crear nuestro archivo dvd tenemos la opción de ad files que es agregar archivos o ad folder agregar carpetas según lo que creamos lo que queramos grabar en el iso cualquiera de las dos nos sirve yo en este caso voy a usar el iso para crear un cd con unas series que descargué recientemente así que buscaré aquí seleccionar los archivos que quiero y le doy abrir él nos carga acá abajo en la barra si se pueden dar cuenta nos muestra el límite de espacio que tenemos respecto al disco cuando lo podemos llenar cuando no en este está casi lleno si queremos cambiar el nombre del del disco cuando lo montamos en la unidad virtual seleccionamos donde diseño y le damos rine que es cambiar nombre y aquí le podemos poner el nombre que queramos en este caso yo le voy a poner el nombre de la serie que estoy grabando luego de esto tenemos la opción donde dice guardar hizo como 6 hizo as aquí seleccionando podemos decirle a la computadora donde queremos que guarde el archivo en este caso yo le voy a dejar que lo guarde en el escritorio y le ponemos el nombre que queremos que tenga el archivo iso que en este caso le pondré el mismo nombre de la serie que se llama Sherlock serie una vez hecho esto tenemos las opciones aquí te dice si quieres crear una imagen editable y si quieres cambiar el tipo de iso de iso 9000 660 a udf lo puedes cambiar también yo como no necesito cambiarlo lo dejaré en la opción que está y a partir de esto una vez que tengamos todos los archivos y hayamos revisado todos simplemente le damos convertir y ya como la cantidad de archivos que le agrega al archivo es relativamente pequeña y el peso es disminuido esto no va a tardar más de unos minutos convirtiéndolo de hecho si se dan cuenta acá abajo te dice el tiempo que ha usado para quemar y el tiempo que le falta para grabar en este caso dos minutos 33 segundos bien ahora como se dan cuenta ya faltan apenas unos pocos segundos para que nuestro programa termine de hacer el archivo y una vez que lo hace fíjense que nos dice si ya queremos abrir la carpeta donde está contenido el archivo si le damos que si él inmediatamente nos va a traer la carpeta donde hemos decidido guardar nuestro archivo que en este caso fue el escritorio y bien aquí es para un momentico a cargar el escritorio y si lo ven aquí lo podrán ver Sherlock serie que aquí está el iso que acabo de grabar bueno espero que les haya gustado el vídeo pueden dejar sus comentarios o pasar por mundo text cuando quieran nos vemos